¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo, donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga, dentro de un vídeo! ¡Venga, dentro de un vídeo! Muchos, ¿vale? Va relacionado con el tema de las nuevas misiones, Shadowban, ¿vale? Estas cosillas. Así que, si no lo queréis perder por nada del mundo, activad la campanita de notificaciones del canal para que os llegue de los primeros el vídeo y, evidentemente, no lo paséis por alto, ¿vale? Entonces, pues nada, voy a lo que viene siendo al nuevo comunicado que ha dado Niantic en su página oficial, el cual es el siguiente. Día 2 de abril del 2018. Ya sabéis que va a desaparecer legendario Lugia, pero no nos pueden dejar sin legendarios, ¿no? Entonces, como ya habréis visto en el título, lo iba a dejar así en plan misterioso, ¿vale? Pero ya lo habéis visto en el título, la mini ruptura y tal. Dice, Latias y Latios llegan volando a combates e incursiones, ojo, regionales. Esto, aquí te acabo de machacar, ¿vale? O no, porque, bueno, esto es una estrategia de Niantic, ¿no? Así, de esta manera, se cubren dos meses, el cual no se tiene que preocupar qué legendario introducir, ¿no? Tendrán entretenidos con los existentes, ¿no? Entonces, voy a pasar a leer el comunicado y luego si tengo que añadir algo, pues ya lo digo. Dice, entrenadores, a medida que continúa el legendario año de Pokémon, dos Pokémon legendarios descubiertos inicialmente en la región de Hoenn aparecen por primera vez en combates e incursiones de Pokémon GO. Pokémon Latias y Latios de tipo Dragon y Psíquico aparecerán en diferentes zonas del mundo durante un tiempo limitado a partir del 2 de abril. Es decir, hoy, me imagino que para allá, si eres en España, ya sería mañana por la mañana. Bueno, es igual. Sea como sea, desde hoy, día 2, ya empezarían a aparecer en incursiones de todo el mundo. Dice, atraídos por el espíritu compasivo, los E.O.N. Pokémon Latias y Latios son conocidos por ser muy inteligentes y capaces de comunicarse por telepatía con los humanos. También son sigilosos y extremadamente rápidos en vuelo, con Latias capaces de usar su pulmón para reflectar la luz y hacerse invisibles y Latios capaces de sobrepasar a los aviones a reacción. Asegúrate de conseguir un encuentro con estos Pokémon especiales y escurridizos mientras deambulan durante este tiempo limitado. Los Pokémon legendarios Latias aparecerán en los combates e incursiones en Europa y Asia. Mientras tanto, que los Pokémon legendarios Latios aparecerán en Norteamérica, Sudamérica y África. El 8 de mayo, los Pokémon E.O.N. cambiarán de ubicación y estarán disponibles hasta el próximo día 5 de junio, por lo que todos los entrenadores tendrán la oportunidad de capturar a estos dos poderosos Pokémon. Así que, poco que añadir, ¿no? Me gustaría que entre comentarios me dijeseis, bueno, va a ser un 50-50, ¿no? En siempre, algunos vais a estar conformes con que sean regionales y otros, pues cabradísimos, ¿por qué? Porque no, ¿no? Queréis más otros, no sé, a lo mejor sois más de Latias o más de Latios y no os ha tocado en vuestra zona, ¿no? No lo sé. Dejadme lo que veáis necesario aquí abajo en los comentarios y creo que, familia, me voy despidiendo. Así que, lo dicho, que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!